que pasa chavales aquí nigromante comentando y hoy traigo un live comentado de crisis 2 como podéis ver crisis 2 de pc tiene unos gráficos impresionante la iluminación impresionante y os vengo a hablar más que nada para avisaros de que hay una oferta en steam hasta el lunes que consiste en este juego más todos los dlc todos chapas especiales y demás por sólo 8 euros es una oportunidad que no debería dejar con nadie bajo mi opinión vale ahí sabemos 4 en la partida excelente sin vaya a ver poco la verdad esperando para acá bueno voy a hablar un poquito del juego el juego trata de un soldado que tiene un nano traje que te potencia las cosas físicas como veis salto un montón pero veis la energía ahí al lado veis también puedo hacer saltar y dar golpes quitar un puñetazo en el suelo me voy a quitar del medio porque me van a matar me voy a quitar un poquito el sonido porque creo que está un poquito alto no lo tengo muy bajo pero es como si no bajara muy extraño espero que ustedes escuchen bien y nada vamos a correr un poquito vamos a las habilidades como ya he dicho es esto se puede hacer esto y da un puñetazo en el aire cuando estás cayendo de una altura considerable puedes caer encima de un enemigo y matarlo también tiene esto que es como un es como vale acabo de tirar una granada sin querer es como un estigmático para ver más lejos tiene esto que te pone blindaje va gastando la energía pero resiste más los disparos y tiene también invisibilidad como podéis ver ahora me o sea no es que no no te vean es que te ven como distorsionado se ven que pueden ver pero que es más complicado verte y más en estos mapas que son oscuros y como veis todo usa energía la energía se usa tanto como para correr como para blindaje como para los primáticos saltar el golpe creo que también gasta y la racha de baja aquí en este juego van con chapitas es como muerte confirmada pues pues así la baja no basta con matar al enemigo sino también hay que recoger la chapita para que te cuente para la racha de baja y bueno ya voy a dejar de hablar un poquito y vamos a centrarnos en jugar me cuesta hacer dos cosas a la vez la verdad vemos que están por allí están en minimapas me he puesto un poquito lejos del campo de batalla para poder hablar a gusto y allí están allí hay uno bueno tío bueno tío si le he metido más tiros que bueno ya acabo de empezar así que armas tengo esta nada más si no tengo mucha habilidad no me conozco los mapas y nada por eso me voy a ver jugando un poquito más a ver si más adelante cojo un poquito más de habilidad y obtengo unos likes más interesantes el juego está muy 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 chulo además tiene unos grados 5 bastante joder macho yo no lo entiendo creo que se ha puesto el blindaje tengo que aprender a hacer eso acabo de que me encuentre uno de frente como aquí como aquí Bueno, tío, soy un poquito inútil, además expecté, como comprenderéis, no es lo mismo que la consola, bueno, ya se la he cargado este. Me ha echado la envolvente, eso lo iba a hacer yo a él, me lo ha echado él a mí. Después creo que cuando va subiendo de nivel puede ponerle que tenga más energía y cosas de esta, así que por esto seguramente los demás me lleven un poquito de ventaja. Este juego salió así ya sin el que tenéis 3 o 4 años. Uy, hay una racha de baja, por lo que veo. Bueno. Hace el blindaje. Y se ha puesto la invisibilidad, así que como veis ha dejado caer esta chapita, esta es de recoger para hacer las rachas de baja, me he dado cuenta que había otro ahí para enseñaros la chapita y no me he fijado en que había otro. Pero bueno, ya he visto la chapita, hay un helicóptero enemigo por lo que veo en el aire, como veis es futurista el juego. Las armas, las armas no son tan futuristas como se cabría esperar, pero sí las rachas de baja. Ahí está. Ahí hay uno. Ahí, hemos matado y ahora vamos a intentar recoger las chapitas. Bueno, nos ha sortado las chapitas. Ah, sí. Ahí está. Voy a poner invisible a ver si lo puedo pillar. Ahí estamos. Yo tengo dos chapitas. Me queda una para la racha de baja. Y ahí. Yo tengo una racha de baja. Para dar máximo se llama. Le damos a la P. Y es un UAV, vamos, básicamente. Ahí hemos matado a otro. Bueno. Hemos cogido carrilla. Vamos a correr. Aquí podemos. Vamos a matar el aire. Como veis salta un montón. Mira. Y a ver si os pongo la animación, que se me ha olvidado ponerosla. La animación de cuando se agarra a los sitios. Aquí la veis. Como se engancha los bordes de los sitios y esas cosas. Bueno, como he dicho, este juego está a tan solo 8€ en Steam. Hasta el lunes. Y con todos los DLC incluidos. En esos 8€. Se llama Crisis 2 Pack Máximo o algo así. Ya deja de correr tanto para poder poner el blindaje. Bueno, voy a poner invisibilidad. Vamos a ver si hay alguien que quiere. No. Ha limpiado esto por lo que veo. Bueno, también voy a quitar el blindaje. Aquí tengo invisibilidad, que diga. Ah, tengo puesto el blindaje. Ah, creí que estaba aquí dentro. Vaya fe. Buah, es que este tío lleva una chetada de arma increíble. No se le mueve nada y tiene una cadencia de disparo brutal. Me tengo acostumbrado a ponerme blindaje máximo. No me encuentro de frente, que la verdad es que no... Supongo que lo iré cogiendo con la práctica. Buah, que me ha hecho. Uy, no madre, que chetada. Venga, tío. Estos son los... Lo que sale al principio creo que son los perks. Estas son las ventajas del Modern Warfare. Te lo olvido de Dios. Corre. Corre, Ale. Todavía no sé cómo es agacharse y eso. No sé si la verdad se puede. No os lo he dicho. Sí, aquí se agacha con la C. Es que lo tengo que cambiar los controles porque yo no estoy muy acostumbrado a estos controles. Ya no podía más, no tenía energía, no tenía nada. Las chapas no son acumulativas. O sea, una vez muerto las pierde. Un momento, un momento, se ha escapado. Aquí está. Vamos perdiendo. Mira, puedo poner diferentes vistas entre están muertos. Aparte de poder ver cómo te han matado. Es una cosa que yo creo que a ver de Battlefield 3. Creo que deberían mostrarlo porque jode mucho eso que dice tú. ¿Cómo me han matado? Pues me gustaría verlo. Tienes mejor arma que yo. Yo qué sé. Pero... Y llevaba como un Flash, eh. ¿Eh? Creía que me lo había cargado. Y aún así voy primero, ¿sabes? Voy a comer con mi equipo de paquete Vamos a ir un momentito en camuflaje Porque creo que nos están controlando el respawn Así que voy a salir ¡Venga, tío! ¡Venga, chaval! ¡Tío! ¡Qué chetada! ¡Me dan una! Ahí está, ahí está Ahí está ya el Franco Él me tiene fichado ¡Eso qué? ¡Ah! ¿Qué era eso? Eso es como una granada que me imposibilita usar el puto traje, tío Bueno, ya hemos perdido hasta aquí Normal que pierda, éramos todos bastante más novatos que ellos Y bueno, espero que os haya gustado este juego Espero que os lo compréis Si os compré, mándame vuestro Steam Y jugamos mutuo, no tengo ningún problema Y nada, espero que os aproveché esta oferta Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Adiós